Ahí, 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 perfecto. Si me veo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene y qué me dicen? Ha pasado mucho tiempo. ¿Ya cambiaste, Adne? Sí. No, ya no. Desde ahora soy blanco. Antes era negro. Muy buenas a todos muchachos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con mis dos amigos, con mis dos Wurfs. ¿Quiénes? Adner Brito y Jason Brito. El día de hoy vamos a hacer un reto. Un reto que hice ya hace unos dos añitos, más o menos, con el John Riel, a John Pana. Pero ahora en Chévere. Ahora más bacano, en serio, la pena. A ver, el día de hoy vamos a hacer el reto del sí y no con vos, cabridos. Explico para la gente que no haya visto un video así. Nosotros vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Aparte de esa historia, otras cuantas anécdotas que tenemos nosotros. El grupo se ha ido agrandando y la verdad pasamos muchas anécdotas divertidas en varias ciudades. Y bueno, cuando podemos y tal. Y la verdad que vale la pena que ustedes escuchen más o menos cómo nos conocimos para que nos conozcan más. El reto consiste en contar y saber de cómo nos conocimos. Pero el que diga sí y no, pues obviamente va a tomar un traguito así, como de castigo. Para decir, no, ese es el reto. Vamos a empezar. ¿Saben lo que me costó traer a Jason? Puta, tuvo que pedir cita, llevar a la novia, ir a ver en taxi. Sí, vas a crecer el caer. Sí, te viniste bañando, pero si quieres. Sí. Ya, toma eso. O sea, no habíamos empezado, Jake. Ah. Empecemos, ok. A partir de ahora, el que diga sí y no, se toma un traguito, ok. Porque aquí va a haber desnudos, ¿o no? No. Ah, hijo de puta, los dos. Pero... Ya, toma, 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 promoción. Ya. Ok. Bueno. Qué madre, ¿qué me está jodiendo ahorita? Esos fanáticos. Oye, tú eres de unas fanáticas. Manda pagues. Oye, ¿me mandé? No, guarda. ¿Qué más dije? ¿Hasta qué hora le van a dar? Ay, mi amor. Esto empieza así. Hace ya casi unos tres años más o menos, yo tenía un bar. La hueca de Popeye se llamaba. Y bueno, en este bar, bueno, trabajé como hace unos dos años, pero bueno, casi los últimos meses, pues, llegué a conocer a ellos. Les digo, yo les recibí y todo eso por parte de mi amigo Riera que les trajo, pero bueno, la verdad, la historia, un poquito antes de eso, tienen que contarlo ellos, porque ellos son los que llegaron. El chimo nos llevó. Oye, cierto, cierto. Ustedes fíjense si dicen sí o no, cabrón, eso. El chimo nos llevó. Ya. El chimo. O estoy mal. Tú me estás contando. Ya, la verdad, les cuento la historia. La parte que yo me acuerdo, pasa que... Ya, era, 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 iban a haber unas votaciones y me acuerdo que salimos con el Jason, el Kevin Chimbo. Los tres nomás, los tres estábamos editando. Ah, sí, el Jason. Estoy calentando. La verdad. Ya. Pasa que tenemos otro amigo que se llama Lima. No, no se llama, se llama Cristian Lima. Cristian Patricia. Ya dijiste no. Ya dijiste no. Dijo sí o no. Sí, son dos tragos. Dijo no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Oye, capaz ya estén a propósito estos madres, güey. Era ley seca. Estábamos, supuestamente nos íbamos a ir a las piscinas los tres. Entonces, bueno, yo estaba en pantaloneta y todo así y el... ¡Ya! ¿Por qué no habías dos jodas? Y el amigo decía, no, mis estretas están muy fácil. ¿Sabes qué? Verás que no voy a decir. Ya, es que, ya, yo sé lo que sé. Pero cuéntase, digamos, cuando el día te cogió así, digamos. Y el pato de gol. Dijiste no y el pato de gol. Se fue inconscientemente. El Jason lo va a trabajar mañana, güey. Sí, el Jason. Ay, pues puta, te vamos también. Oye, ¿hace no acabar nunca? ¿Ya dije lo que? Dale, rápido. El chiste era que al final salimos tomando y la policía, la policía, la policía nos encontró ya. Y nos paró y nos pidió cédulas y yo estaba... Yo era el más sano, pues. O sea, un poquito. Y de ahí me estaba haciendo el tonto. Excuse me. Y yo me estaba haciendo el tonto, así descolándome para que... A él, al Jason, a mi primo, y al chimbo, no sé, pues, que... Yo digo... No sé, vale. No, no, no sé. El lo sé no cuenta. Ah, el lo sé no cuenta. O sea, bueno, ya, la policía nos pidió documentos y todo, ya. Nos pidió el número de cédula, nos estaban subiendo al patrullero porque era ley seca y nosotros estábamos ya un poquito así entonados. Estaban con botellas. Pero... Se une con salón. Sí, ya. Sí dijo, ¿no? Ya le dio el tonto. ¡Venga! No, pero sí le dice. No, pero sí dijo él. O sea, no, no, no. El chiste, el chiste, el chiste, el chiste era que la policía así ya nos estaba subiendo al patrullero, pues, y de ahí, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le llamó al río? ¿Quién le llamó al río? Kevin. Dijo, tengo un amigo que trabaja en un taxi. Estaba recién llegado de México. Entonces, que llama y que le dice, de Sevilla, Don Bosco. Pide una carrera y llega, viera. Y le preguntamos si en algún lugar se puede ir. Ya, ya. Donde podíamos seguir bebiendo. Miguel, toma. ¿Dónde podíamos seguir viviendo? Bebiendo. Bebiendo. Y nos dice, conozco un bar. Es de un amigo. Entonces, este mencionado Kevin, vamos. Fue donde llegamos a tu bar y entonces vos estabas como esas locas. Ahí, ahí. Es como digo para decir eso. Pero no digas que había mujeres desnudas y que él estaba haciendo cosas impedidas porque YouTube le censura. O sea, no puedes contar eso. Hubiera sido bueno. Chendo. Chendo. Ah, chendo esto, me decía. Me toca a mí. Eso dijiste esa noche. Me toca a mí. Llegaron a mi bar. El John Riera dijo, aquí te traigo nuevos clientes. Y yo dije, gracias, bro. Y dije, bueno, hermano, como trabajaba en un taxi. Qué agradecido, muchacho. Y dije, gracias. Y ellos se bajaron muy tímidamente así como que, ¿dónde están? Ya, ya. Porque mi bar quedaba en el medio monte, amigos. De verdad, quedaba hasta el fondo. Mi selva, tu destino. Entonces quedaba ahí al fondo. Y yo les dije, pasen nomás, que aquí está la pachanga. Y ellos pasaron así todo tímidamente. Creo que era incluso mi cumpleaños, me acuerdo. Porque después me... Por eso te dimos ese regalito, ¿te acuerdas? El Adrián estaba de cumpleaños el día... El día... El día... El día... El día... El día... El día que... Toma. No. 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 Pues ahí, chupando, todo. Estaba bebiendo. Eh. Córnexión. Córnexión. Estábamos chupando. Lo pasamos bacán, pero no cogimos confianza. Así del... A ver, a ver. ¿Qué está pasando? Estábamos chupando. Estábamos chupando. No cogí. Es que él dijo primero. No cogimos confianza. O sea, ahorita nos salimos unos segunditos del relo. Salimos, salimos. O sea, lo que están diciendo, que no han cogido, pero han estado chupando. O sea, lo que están diciendo es de no, entonces aquí se fijas en el no, en el sí. Sí. También. El otro, ya sé. Puta madre, qué ingeniero para burro. Sigamos con la historia. ¿Ves? Cogimos así como que un poquito de... Agarramos, eh. Exacto. Cogimos confianza. Ahora contemos la parte en la que nos fuimos haciendo panas. Fuimos de verdad amigos. El día que... Sí, se nos hizo amigo. Sí. Ah. Ay, yeah. No. Ha sido tan tonto después de todo. Ahora contemos la historia de los nueve whiskeys. Cuéntame. De los... De los whiskeys. De los whiskeys. Esta historia de los nueve whiskeys, Juan Marca sabe también. Delito. Bueno, ya era día. Nadie sabe cómo llegaron a sus whiskeys. A ver, ya dígase. Nadie sabe cómo llegaron a sus whiskeys. Sí, espérate, espérate. Dijiste Juan Marca. No hay menores de edad involucradas en esta conversación. No le encargo. No, ya. Bueno, ya el chiste era que estábamos con nueve whiskeys. Bueno, yo estaba. Bueno, nueve para el Juan. Ocho. Y ese tiempo, o sea, recién un poquito de confianza en el Adrián. En el Jún. ¿Producción? Miren esta producción. Cinco estrellas, producción. Fue el día que de verdad se formó la historia de... O sea, digamos, ha hecho nuestra amistad, ¿no? ¿Cuándo nació tu hijo? Oye, están bien ebrios que no se dan cuenta cuando uno dice... Saludos los tres, saludos los tres. Hagamos, saludos. Sí, es que ap... No, no. No, aparte. Oye, pero es que yo pienso que cuando ya dan... O sea, cuando... No, aquí sale el otro. Ya llegué con nueve whiskeys y llegué al bar del Adrián. No, no llegué. Llegué con el Junior, estaba con el Jason ese tiempo, andaba... Yo estaba en mi casa tranquilamente el día de los nueve whiskeys que les fui comentando. Ese día fue épico porque fue de verdad fue... Ahorita me voy a preguntar qué pasó. ¿Qué pasó en mi casa? De verdad, entonces... ¿Aquí estabas? Sí, estaba en mi casa. Toma, mi hija. ¡Ayy! Ojalá se acuerde de apagar la cámara. Yo estaba aquí, en mi casa, y esta puesta me llama y me dice... ¿Qué fue? Me dice... Adrián, ¿qué estás haciendo? Y yo digo... ¿En la conjuguilla? ¿Qué es el que estamos con esa chica? No me acuerdo. ¡Ya, ya, ya! ¡Verdad! No, Adrián, así no. Vas a terminar perdiendo el reto y a la novia, el mijo. Dice, oye, ¿quieres tomar un chaguito? Y yo, estoy con el Jason, estoy con el Junior, estoy con... Son los tres hasta abajo. Y dije, ¡ok! Y salgo y veo en la camioneta del Junior que está con la camioneta de... Bueno, su camioneta. ¿Dónde vamos? Vamos primeramente allá a la universidad. ¿Se acuerdan? La hueca de ese tiempo, el Spongebob. ¿Se acuerdan? Ok. Sí. ¡Ahhh! Bueno, estábamos ahí en la universidad. Ahí estábamos como ahí sentaditos, así. Interacto. Y después, pues, le dije... El Junior dice, ya, pues vamos a un lugar más bacán, así, porque aquí está lo feo. Y era, me acuerdo, creo que era un domingo. Y dijeron, Adrián... 20, 20, San Valentín. Te dije, no, escúchame. Y dijeron, Adrián, ¿tienes algún lugar donde puedes beber? Y yo dije, tengo un bar, cabrón. O sea, ¿dónde hay mejor lugar que en mi bar? Con el golpe en el pecho. Y dice, vamos, tienes la llave. ¡Shh! Y está la llave. ¡Ay, no había la llave! Yo sí tenía la llave. Ahí dijo, no, ¿a dónde? ¡Ay, no, no! ¿Por qué eres tramposo? Ahí dijo, no había la llave. Te hice una para hacerte otra. Sí, no, 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 no hagas esas trampas. Mira que una de ellas se quedó. ¿Cómo, cómo que no, no? Vamos a mi bar. Vamos a mi bar. ¿Tú eres yo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! Vamos a mi bar, y entramos en mi bar y fue la perdición. Es Junior que sí que... ¡El Popeye! ¡Ey, está así! ¿El Popeye? Porque perdición yo no conozco. Popeye era... Ya, pues, esa fue la equivocición que tengo, ¿ok? Sigamos. ¿A quién pido el permiso por ir al baño? ¡Tama! ¡Ah! 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 Ya, pues, llegamos a tomar los whiskies. Ese día, ese día le pasó algo gracioso a un amigo, pues, porque ya estábamos con la cara de... De, de... Pacheco. O sea, claro, así ya de ebrio. Y pasa que al Junior, Junior, o sea... ¡Esto me me moló! Él tenía los ojos rojos, así estaba medio cansado y pide vicino, le pide vicino al Diego... ¿Cómo era? Al Diego... Diego Pérez. Pero el Diego Pérez, en vez de tener vicina, ha tenido puesto, o sea, en el frasquito, o sea, para chisguetearse perfume, porque... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gober! ¡Sí! ¡Ay, Diego! Y va, pues, el Junior, y se pega sus dos gotas en cada ojo. Según el de vicina, pero era perfume. Nunca he visto una puteada tan certera de... ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué? De... ¿Qué? ¿Te acuerdas o te acuerdas? Claro, yo estaba ahí, pues. Claro que estaba a mí, no es válido, pero andaba con mulete, ¿sabes? Me acuerdo que fecha era un 2 de junio. Era el 3. 2 de julio. Julio, ya, 2 de julio, eh. Oye, un asesito, oye, ven acá, producción, por favor. Dale un click a la pantalla, por si acaso no estoy enfocando. Todo bien enfoca cosas feas, dice... No, no, chucha, no, no. ¡Producción! Sí, sí, sigue bien. Ya, pues, y de ahí el junior, el junior... Ese... Pero, ¿se acuerdan qué dijo? Nunca la me hizo, creo. Mmm... ¿Qué? 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 No sé de qué hable Jason. Ya, ya. ¡Ay, no! No, viene la de casa. Sígueme, no, sígueme. No, lo dijo, no, lo dijo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? A ver, es que aquí hubo dos, la mía y luego la de él. ¿Qué dijo? ¡Yes! Él dijo... ¡Yes! Él dijo... ¡Yes! Él dijo... ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Usted! ¡No! 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 Esta noche, ¿cómo acabábamos tú y yo? Porque fuimos los únicos que estuvimos ahí, ¿verdad? Pero... pero... Eso... Yo me fui el dos al hospital, porque mi hijo iba a nacer. El armen... El armen me llegó con un regalo. Me dice, felicidades al nuevo papá. Mi primo me regalé el whisky. O sea, no me dejaron mi hijo junto. Ese mismo día de los whiskies fue lo que fue el nacimiento del hijo de él. Iba a nacer. O sea, para que ustedes sepan nada más. O sea... Iba a nacer, pero hubo unas complicaciones. Parto normal. En tu bar. Mi primo, ¿para qué también? Bien fresco era. Primo, estás festejando. Pone, pone, pone whiskies. Nos tomamos cinco whiskies. El armen se tenía que ir a la una de la mañana al puño. Pero... Estuvo tan buena. La... La peda dicen los mexicanos. La tusa, dice la... Al fin y al cabo, dos y media de la mañana. Armen se fue. Después... Se durmió el cuencano. Estaba despierto. Adrián y yo. Sale llegando un chico. Yo estaba con muletas. Estaba roto el tobillo. Cerramos el bar. Llegó un chico que se ha metido por las barbas. Estábamos tomando los tres. Y el chico llegó malcriado. Llegó malcriado. Llegó a faltar el respeto a Adrián. Yo a Adrián le conocía ya... De un par de meses. Nos llevábamos súper bien. Me cayó full in man bien. Comenzamos a llevarnos bien. ¿Años ya? No, en ese tiempo era... No. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! No. Oye, oye. Oye, hay como solo pausa. Porque... Estábamos bebiendo y el chico llegó. Llegó un poco alcoholizado y llegó a portarse mal. Yo estaba en la mesa. Adrián me puso unas cervezas en la mesa porque a mí se fue. O sea, ya nos acabamos los whiskies. Estábamos los tres. Ya era. Siete de la mañana. Sí. Un pariente. Seguía bebiendo con el Adrián. El chico se sentó a la mesa. No tuvimos problemas. Estábamos muy alcoholizados. Porque soy consciente voy a tomar. Ya me comí mi cuello. De las mías sí me he dado. El chico de la nada reaccionó mal y se fue con el Adrián. Me coge así. Este pelado. Este pelado me coge así. Me coge así. ¡Bum! Me coge aquí. Es lo que me acuerdo ya. Que el Jason le accionó de una manera, creo yo, mala. Pero si él estaba con Jason. Simón. Boté las dos muletas. Me paré en la mesa. Dos mortales para atrás y le caí encima. No, mentira. Ya dijiste. No, no, no. Ya dijiste. No, no, no. Ya dijiste. El tipo este me empujó. Escucha. Estoy escuchando un héroe de Marvel. Yo salgo de la barra y le veo a Jason que le... ¿No entiendes? Y se le veía... Morado. Así, de verdad. Morado. Así. Dijo Jason. Dijo. Suéltame aquí. Dijo. Le vuelves a tratar el respeto a la Adrián. El respeto antes. Antes de decir el respeto que dijo. Ya. Pero yo he dicho. ¿Quién toma? ¿Él o yo? Este tipo se fue. Me quedé con el Adrián. El Adrián me puso bielas. Tomamos, tomamos, tomamos full. Como a las 9 de la mañana. El Adrián dijo. ¿Sabes qué? Si ya no me entra la biela. Me voy a descansar un rato. Ya. Ya, Simón, ya. Eso. Eso era. Así como que... Es que Adrián se quedó descansando. Se despertó a Cuencano. Eran de decirme y yo les sacaba la puta. Ya otra vez, loco. No, 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 no. ¿Qué? Te sacaba la puta. Sí, Erick. Pasó eso. Ya. Reacciona, Cuencano, que sí que no nos iba. Ya. Ya. Sí que no. Sí que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Toma. Ya. No, no, no. Me sentí tan... Me sentí tan... Dije no. ¡Das cuenta! Mi madre me dio una noticia que hasta el día de hoy ha sido la noticia que me ha satisfacido, se dice. ¿Cómo se dice? ¿No se dice satisfacido? Me ha alegrado. Ya. Me ha hecho la alegración, entonces. Me dijo, inconsciente, tu hijo acaba de nacer y tú a esta hora llegas a la casa. Y ahora sí como que, mierda, ¿qué hice? Me llegó un flashback. Así será. Una felicidad. Tenía un shmir de este vuelo. Sí. Camuflado en mi cuarto. Fui al cuarto. Soy padre. Al fin. Va, 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 va. Se acabó. Cuencano. Era así como que... Pero qué loca. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero no. Cuenca no fue. Puta, madre. Los dos, entonces. Es que te confundiste de maricón. Digo, te confundiste de amigo. Ah. Todo el vecino. ¿Qué es decir de tener un bebé, o sea, ebrio? Porque ebrio es diferente de que sano. ¿Verdad? ¿Qué? La felicidad. ¿Qué? ¿Qué? Hablando cosas. ¿Qué? La dijiste. Dije como dice mi hijo. No, no, no. Pero bueno. La verdad es que a partir de ahora, o sea, ella se convirtió en mis amigos. Somos ya un grupo ya. Familia. No son los niños. Somos una familia. Siempre nos vemos, siempre tomamos, siempre vacilamos, siempre salimos a todos lados. Pero así es. Vacilábamos. Vacilábamos porque tenemos novia. No, no tienes hijo y vos tienes ya, bueno, te vas a casar, ¿verdad? O sea, sí. Es que sí, sí. Pero bueno, al final, bueno, este es el video de hoy día. O sea, gracias por vernos, de verdad espero que se hayan reído. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hasta la próxima. No, 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 ya, 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 ya. Amigos, déjame like, suscríbete y nada, nos vemos en Arlo siempre.